¿Qué es el impacto económico y social que puede crear en las comunidades donde esas empresas trabajan? Efectivamente, hemos visto muchos esfuerzos que no fructifican cuando la gran empresa busca cambiar el comportamiento de la micro y pequeña empresa. Además, esto se percibe con mucha desconfianza. En cambio, en Fundes hablamos el lenguaje de la Mipime para enseñarle a hablar el lenguaje de la gran empresa. Esto es lo que nos hace mucho más efectivos porque somos el puente entre ambos mundos. Además, contamos con la confianza y credibilidad de la Mipime. 30 años de trabajo nos respaldan. En Fundes queremos fortalecer y profesionalizar tu cadena de valor. Hablamos tu lenguaje y le enseñamos a la Mipime a hablarlo también. Mipime Gracias.